Muy buenos días queridos hermanos en Cristo. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, sus familiares y amigos. A continuación les voy a compartir el material para reflexionar el día domingo 19 de marzo de 2023. Que Dios nos siga bendiciendo y que Mamita María nos proteja de todo mal y peligro. Oramos por quienes encomiendan a nuestras oraciones, para que los anhelos de su corazón sean escuchados por el Señor. Así sea. Iniciemos este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy domingo nuestra Santa Madre Iglesia nos pide que honremos a la Santísima Trinidad. Oremos también por nuestros matrimonios, por nuestros hijos, por nuestra familia. En este nuevo día vengo a ti grandiosa Santísima Trinidad, para saludarte, alabarte y decirte cuánto espero y confío en ti. Porque tú eres el único Dios, principio y fin de todo el mundo. Santísimo Padre Creador. Amoroso, Hijo Salvador y Espíritu Santo, eres mi amigo fiel, mi consejero perfecto y mi mayor benefactor. Hoy quiero agradecerte. Padre Santo, hoy vengo a agradecerte y pedir que me cubras con el gran poder de la sangre de Cristo. Que me guardes y cuides en todo momento. Que liberes mi alma y corazón de odio y rencor. Libra mi cuerpo de cualquier peligro y mal que lo aceche. Santísima y poderosa trinidad. Libérame de toda enfermedad, de cualquier dolor y sufrimiento. Aléjame de cualquier sufrimiento, como también de la envidia y traición de las personas. Muéstrame quiénes realmente deben estar en mi alrededor. Toda la gloria es para ti, grandiosa Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, hoy te agradezco de rodillas por tu grandiosa protección, por no desampararme, por no permitir que la desgracia toque mi vida. Dios nos amó primero. Siempre estás a mi lado. Hoy te agradezco y te suplico que estés junto a mí cada día. Que no permitas que el pan haga falta en mi mesa. Que me es de tu ayuda para mejorar mi situación económica y así velar por el futuro de mi familia. Santísima Trinidad, confío en ti como en nada más y sé que todas las plegarias hechas hacia ti son escuchadas y atendidas en el tiempo perfecto para ti. Conozco mis fallas y tú también. Por eso cada día ayúdame a mejorarlas. Bendita seas por siempre, hoy, mañana y siempre te alabaré y adoraré. Y a toda persona que se encuentre en mi hogar, invitaré a seguir tu bendito camino por los siglos de los siglos. Amén. Oremos a San José por nuestras familias. Oh patriarca San José, a ti como padre y jefe de la sagrada familia que supiste de los insabores y de las alegrías de la vida familiar, acudo hoy en demanda de auxilio y protección. Concédenos a nosotros los padres inteligencia, fortaleza y prudencia para saber representar como tú y María los deseos y la voluntad del Padre Celestial. Concede a nuestros hijos el espíritu de docilidad y obediencia de Cristo niño, adolescente y joven. Concédenos a todos los miembros de esta familia toda clase de bienes materiales y sobre todo espirituales. Finalmente, enséñanos a todos los moradores de esta casa que la familia empieza en el tiempo y en la tierra, pero que debe proyectarse espiritualmente en la eternidad. San José, protege nuestro hogar. Derrama desde el cielo tu bendición sobre nuestra familia. Permanece entre nosotros. Ayúdanos a vivir en armonía, en paz y alegría. Haz que el santo temor de Dios sea nuestra fortaleza. Que la virtud sea el adorno de todo lo que realicemos y el camino que nos conduzca al cielo. Te entrego la llave de esta casa. Aparta todo aquello que nos pueda hacer daño. Señor, guarda nuestro hogar y a todos que los habitamos en los corazones de Jesús y María. Por último, te pido que nuestro día transcurra como uno de tus días en la santa casa de Nazaret. Amén. Jesús, José y María, reina en nuestra familia. Jesús, José y María, bendice a nuestra familia. Jesús, José y María, salven a nuestra familia. Oración de la mañana Bendita y prodigiosa la mañana que nos concedes, Señor, y las bendiciones que derramas sobre el mundo entero. Agradecidos por la vida y este espléndido día, domingo, que nos regalas. Nos unimos en oración y te suplicamos escuches el clamor de tus hijos. Dios, nos ayudes en los momentos difíciles. Traigas paz a las naciones en guerra, sanidad a los enfermos y consuelo a los que sufren. Que esta nueva jornada sea colmada de tus bienes y bondades, a fin de que salgamos victoriosos y te sientas complacido en nuestras acciones y obras. Gracias por tu amor y misericordia que día a día nos brindas y con la que nos fortaleces. Dios nuestro, que amas la inocencia y la devuelves a quienes la perdieron, atrae hacia ti los corazones de tus servidores, para que, inflamados por el fuego de tu espíritu, permanezcamos firmes en la fe y diligentes en el buen orar. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Salmo responsorial Del Salmo 22 Respondemos todos El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Todos El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu ara y tu callado me sosiegan. Todos El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Todos El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Todos El Señor es mi pastor, nada me falta. Aclamación antes del Evangelio Todos Alabanza y honor a ti, Señor Jesús. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Todos Alabanza y honor a ti, Señor Jesús. Él fue, se lavó y volvió con vista. Del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 9 De los versículos 1 al 41 En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús contestó, Ni este pecó, ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Mientras es de día, tengo que hacer las obras del que me ha enviado. Viene la noche y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se le untó a los ojos al ciego y le dijo, Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos, y los que antes solían verlo pedir limosna, preguntaban, ¿no es ese el que estaba sentado para pedir? Unos decían, Él mismo. Otros decían, No es él, pero se le parece. Él respondía, Soy yo. Y le preguntaba, ¿y cómo se te han abierto los ojos? Él contestó, Ese hombre que se llama Jesús, hizo barro. Me lo untó en los ojos y me dijo que fuese a Siloé y que me lavase. Entonces fui, me lavé y empecé a ver. Le preguntaron, ¿dónde está él? Contestó, No lo sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él le contestó, Me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban, Este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego, ¿y tú qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó, que es un profeta. Pero los judíos no se creyeron que aquel había sido ciego y que había comenzado a ver, hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron, ¿es este su hijo? ¿De quien dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron, Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. Y quien le ha abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Pregúntenselo a él, que es mayor y puede explicarse. Sus padres respondieron así porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya habían acordado excluir de la sinagoga a quien reconociera a Jesús por Mesías. Por eso sus padres dijeron, Ya es mayor, pregúntenselo a él. Llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron, Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Contestó él, Si es un pecador, no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntan de nuevo, ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó, Se lo he dicho ya y no me han hecho caso. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿También ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Ellos lo llenaron de improperios y le dijeron, Discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó él, Pues eso es lo raro, que ustedes no saben de dónde viene y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino al que es piadoso y hace su voluntad. Jamás se oyó decir que nadie le abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron, Has nacido completamente en pecatado y nos vas a dar lecciones a nosotros y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo, ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿Y quién es, Señor, para que crea en Él? Jesús le dijo, Lo estás viendo, el que te está hablando ese es. Él dijo, Creo, Señor, y se postró ante Él. Dijo Jesús, Para un juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que ven se queden ciegos. Los fariseos que estaban con Él oyeron esto y le preguntaron, ¿También nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó, Si estuvieran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen, vemos, su pecado permanece. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Todos estamos un poco encerrados de una manera u otra en la oscuridad de la noche, a menudo solos con nuestras angustias, mendigos de la luz desde nuestro nacimiento. Ven, Espíritu de luz, guíanos al encuentro con Jesús para acoger su palabra y así tener aquellos ojos nuevos que nunca tuvimos, para ver los frutos de tu presencia y tu acción en medio de nosotros. Amén. El Salmo recuerda que el verdadero Rey, el que gobierna la historia de todos los pueblos, el auténtico Pastor, que elige luego como pastores a los que Él quiere, es Dios mismo. El Señor es mi Pastor, nada me falta, nada temo porque tú vas conmigo. Fue, se lavó y volvió con vista. Cuando Juan nos transmite uno de los milagros signo de Dios, de Jesús, suele rodearlo de una explicación cristológica muy detenida. En este caso, a la curación del ciego le acompaña un diálogo muy movido, a veces irónico, con intervenciones del mismo ciego, de sus familiares, de los fariseos y del mismo Jesús. La curación de su ceguera le crea al buen hombre una serie de situaciones incómodas con sus familiares y con los fariseos. Caban por expulsarlo, porque los ha puesto en evidencia y los ha confundido con su buen sentido común. Pero Jesús se le hace el encontradizo y en una escena muy similar a la que leíamos el domingo pasado en que Cristo conducía a la samaritana hacia el terreno de la fe, también hoy guía hábilmente al ciego curado hacia otra luz más profunda, la de la fe, a aceptar a Cristo como luz, hijo del hombre, enviado, profeta, Mesías y Señor. Es preferible leer el pasaje por entero, sin creerse obligados a suprimir esas que parecen digresiones, pero que son las que dan el marco y contexto al hecho básico. Juan emplea muy pocos versículos para el milagro en sí, la curación del ciego, pero luego se entretiene mucho en su catequesis, con la que nos conduce hasta el yo soy de Cristo, esta vez al yo soy la luz. Jesús, luz del mundo. Es interesante ver como el evangelio de Juan, con una revelación progresiva, típica de este evangelista, que culmina en el yo soy de Cristo, yo soy el pastor, la puerta, el pan de vida, el camino y la verdad y la vida, nos conduce esta vez al yo soy la luz. Cristo es luz sobre toda luz, como decimos en la plegaria cuarta, o el sol que nace de lo alto, como cantamos en el benedictus. No es de extrañar que en el prefacio de hoy alabemos a Dios porque su hijo se hizo hombre para conducir al género humano, peregrino en tinieblas, al esplendor de la fe, y que al final de la Eucaristía de hoy pidamos a Dios, Señor Dios, luz que alumbras a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestro espíritu con la claridad de tu gracia. Por lo anterior respondamos esta pregunta, estamos siguiendo durante esta cuaresma un proceso de continua iluminación con la palabra del Señor. Oremos, te damos gracias, Señor del cielo y de la tierra, porque hiciste todas las cosas bañadas en tu luz y al ser humano, partícipe de tu dignidad. Haznos, Señor, de verdad, luz que ilumine los ojos y la vida oscura de los demás. Amén. El Papa Francisco en su cuenta de Twitter nos ha dejado varios mensajes. El primero nos dice, solo quien es pobre de espíritu, necesitado de salvación y mendigo de la gracia, se presenta ante Dios sin exhibir méritos, sin pretensiones, sin presunción. No tiene nada y por eso encuentra todo, porque encuentra al Señor. El segundo mensaje nos dice, esto es y debe ser el sacramento de la reconciliación, un encuentro festivo que sana el corazón y deja paz interior, no un tribunal humano al que tenemos miedo, sino un abrazo divino con el que somos consolados. El otro mensaje nos dice, somos pecadores y necesitamos la misericordia de Dios tanto como el aire que respiramos. La disponibilidad a la conversión, a dejarse purificar, a cambiar de vida, es signo de valentía y de fuerza. Y el último mensaje nos dice, no hay acogida sin integración, se deben acompañar a las personas desde que llegan hasta que están verdaderamente integradas en nuestra sociedad. Cuando un extranjero reside en vuestra tierra, deberá ser tratado como un nacido en el país. Oración de la noche Señor, hoy quiero ponerme en tu presencia. Sé que tú me esperas en este tiempo de oración para hablarme directamente al corazón. Señor, tú sabes que tantas veces mi día está lleno de obras y trajines diarios y olvido elevar una oración. Señor, solo el encuentro contigo me hace capaz de despreocuparme de mí mismo, de dejar de ser el centro para dejar que los demás ocupen un lugar importante en mi vida. Que mi vida rendía a tu espíritu consienta en mí una transformación y me convierta en un verdadero discípulo tuyo. Humildemente te doy gracias porque me has permitido terminar este día bajo tu protección y cuidado amoroso. Escúchanos, dulce Señora, Madre querida, Reina de nuestros corazones, a ti nos consagramos hoy, no nos abandones nunca, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Buenas noches para todos, que tengan un bendecido descanso, así sea. Amén. Amén.